Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que se cree la última Coca-Cola en el desierto, la que tiene esa pobrecita, que está enfermita en la cabeza, en la cara de molcajete, en la que se levantan. Vamos, 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 vamos entre todos. Lo pedir y pedir y pedir es con diablo. Cecia Mejías se rehúsa a cantar en el karaoke de HCH y le manda pijacitos a Carolina Lanza y también a su propio jefe, Eduardo Maldonado. Yo no soy carreta solo porque donde va Juan va Pedro, no, yo no. El que lo quiera hacer que lo haga y el que no, no. Y no soy de las personas que hace las cosas solo para quedar bien con las otras. Pero participar en el karaoke no es obligatorio. Ahora, si me dicen que es obligatorio, pues yo lo voy a entender y la empresa puede tomar decisiones así como si yo me sentí incómoda. Cecia también nos aclaró que por motivos de religión, ella no se sentiría cómoda cantando en el karaoke, ya que sus padres son pastores. Entonces me voy a cantar, por un lado, una canción mutana y por otro, una cristiana porque yo sé que las cosas de Dios son de Dios y con él no se juega. ¿Escucharon? Agarren consejos. Y por último, a Cecia Sainz le hacen la movida de Lupillo Rivera. Y el mural que en algún momento existió para rendirle homenaje a esta joven hondureña, ahora luce así. Por eso yo les digo, no es bueno andar dando ideas. O de repente, si es ella, solo que comas colochos. Por cierto, hoy es el cumpleaños del Toysico. Hoy en vivo a la misma hora por el mismo canal. Muy buenas noches, bienvenidos a otro nuevo episodio más de El Encuentazo. Te saluda Jan Rivera, Jorge Cordero, Fraga Oficial y La Chulada. ¡Eso! Y el día de hoy, yo no me voy a encargar de leer ustedes, pero va a estar Fran y La Chulada. Y les cuento de que La Chulada tomó clases de Duolingo. Así que si ustedes quieren mandar cositas en inglés, La Chulada les va a entender. ¡Ay, chulada! Así llevaste la voz, el corazón se puso ese chuncha ahí, porque te dice la... La marucha, vengo celebrando mi marucha. Y bueno, yo también voy a estar aquí leyendo por YouTube, así que manden su super chat. Estamos activos con la mejor energía, así que prepárense porque van a ver chismes ricos. Comienzan a compartir, empiecen a poner cada emoji de sus personas favoritas. Pero miren a Jan, señores, tampoco... Me vine con una cosita de la marucha, miren usted. Ajá, ponga su maruchita. Me vine innovado, me vine innovado esta vez. No sabe qué hacer tú. No, ya no sé, ya estoy aburrido de traer el pelo suelto o amarrado. Bueno, también, señores... Me identifica con la marucha. Me identifico mucho. También, señores, hoy cumplo años, estos son 37 años que tenemos. Y bueno, ya nos estamos poniendo viejitos a los 40. ¿No te sacan el 50? Ahí la que... Ella, así dicen ustedes, chilada. 37 años tomando... Dice que tenemos la vivenida a usted y yo, chilada. No, ve. Ya tiene 37 años tomando Red Bull con Genesis desde el Pepe. Sí, a los 40 ve retiro, así que aprovecheme ahora. Y comenzamos con todos los amores. Mandó estar a 9.99. Feliz cumpleaños, Gordere. Gordere. Eso. Gracias. También, ajá, perdón, chilada. Por acá empezamos ya con 99 estrellitas. Dice Zuley Castilla. Dice, ¡Viva el lenguetazo! ¡Eso! Estamos activos. También, señores, estamos regalando 500 dólares a ustedes que siempre nos han apoyado, que siempre nos dan cariño. Y lo que queremos es darle 500 y que ustedes nos ayuden, por favor, porque nada más para participar tienen que darle like, comentar y compartir. Y seguir la página de Facebook y YouTube, lo mismo en TikTok. Y ya usted está participando. Correcto. Se gana 500 y ojalá que nos vaya bien y lo podamos subir más. Así mismo. Sí. Entonces, señores, vamos para los chismes. 73 dice la gente que está cumpliendo. Lo mismo que la chulada dice. Yo le dije a Ana que por lo menos... Yo quisiera que yo me vieras y como vos todos desmarcados. ¿Qué? Pero usted sabe... Yo no estoy soportando a esta gente. Usted sabe, chulada, que con ese pelo yo creo que la gente ya sí lo cree, porque usted se puso estilo Chucky que me mandaron un video. ¿Te mandaron un video? Sí. Sí, soy la Chucky del 2024. Yo le dije a Ana. ¡Qué soporte! Espérame, yo le dije a Ana. Ana le dije yo, puta, tan siquiera... Ya espero que tengas un seguro... ¿Cómo es? Un seguro de vida. Por lo menos que si se muere, que le den su billetito, porque tanto que lo soporta. Ay, la verdad que... Esa cruz no es fácil. Pero bueno... A este paso que vamos, las deudas es lo que le va a dejar a la pobre. Junior Gómez dice, Fran, mira la cámara, no al monitoreo. Es que no sé, la maña de volver. Pero ya sé, esta es mi cámara, ¿verdad? Sí. Así como golpeo. Voy a mirar por acá. Mira, rápido, también te mandé un video que dicen que supuestamente esta es la chulada. Ya que vino con tanta energía de atacarme, ¿no? Ay, yo no te estoy atacando. Ahí le vamos a dar. Que no soportes otra cosa. Él es ese, el de atacado. ¿Ya empezamos así? Dice que el pelo de usted... ¿Ya empezamos? Mire, ese. Ve, ya. Quítate la música. No sé si tiene que opinar. Ay, yo no veo nada. Pero yo no veo nada. Ah, no, 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 no te rías, porque después ella se enoja porque ella se ríe. Véjate, ahí llevártela a Jorge Cordero. No, es la chulada. ¿Chulada? Es la chulada. Hoy que salió del, hoy que salió del salón. Así se miraba. Y sin paja, fíjate. Y más que lo ando de ladito. Lo ando de ladito. Dice que así, igualita. Pero bueno, vamos a Chime, que la gente es lo que quiere. Hoy tenemos Chime bien picante y tenemos tres. Fabiana Valera mandó 4.99 y dice, feliz cumpleaños, mi amor, imposible. Ana, este seguro, este seguro, vos a ver, este seguro de vida, tiene que ser solo tuyo. Kimberly Morán dice 4.99, feliz cumpleaños, Gordere. Tindona Romero, el mejor regalo que Fran le dio a Gordere es que Fran se quedó en el lengüetazo. Ella. No, y lo veo más calmado, que eso es algo bonito. No te lo diga. Ya pasó. La vemos más. No, yo no soy rencoroso de peleos. Lo mío es poner, debatir y ya. Y ya. Ok, por acá tenemos otras 50 estrellitas de Herrera María, dicen. Son otro pedo los mejores, eso. Ella. Por acá dice Ana Rendero, mandó 200 estrellas, muchas gracias. Michelle también mandó 100 estrellitas, muchas gracias. Andy también mandó por acá 99 estrellas, dice. Amo este combo, me cantan y soporte. Eso. Por acá Herrera María volvió a mandar, dice. Pelota Happy Verde. Ella. Vaya, ahí van las cartas de los bolitos. Ahí se lo leen bien, ahí se lo leen bien. A pagar la velita, no más, no te equivoques, está bien, esta velita. Ay, no, yo no sé, que esos comentarios a mí me dio raro. Elena González mandó 99 centavos, así que comencemos con el chisme. Bueno, señores, miren. Hay una señora que yo no sé quién, no es famosa ella, bueno, ustedes la van a ver. Eso está de moda. Eso está de moda. Como que hay gente random, empieza a... Habla, habla porquería. Sí, la verdad que está súper random, está súper de moda. Qué raro, sí, porque esta señora no sé de dónde salió, pero sí le tiró pijazo a todos los tiktok y más a los pididones que siempre viven pidiendo. Queremos hablar de ese tema y también queremos que ustedes vengan porque este video se fue viral. Mucha gente sí le dio la razón de que viven pidiendo y pidiendo. Y bueno, aquí está el pijazo que le tiró la señora a los tiktok. Que van a ver a quién específicamente, porque no fue específicamente uno cuánto. Vamos al video, porfa. Vaya, este mensaje es para todos esos hueones vividores de aquí, de tiktok. Tiktok que le mientan, es lamentado marmelaje, que se cree la última Coca-Cola en el desierto. Se malcae con su arrogancia, con su soberbia. La mentada bichota, la que tiene esa pobrecita, que está enfermita en la cabeza. Puro pedir y pedir. Tienen papeles buenos en este país, pero no levantan una pata por no pedirle permiso a la otra. Huevo, la mentada carol G, la cara de jolcajete. El Giuseppe lo voy a dejar un poquitito más ahí, ¿verdad? No lo voy a tocar en esta ocasión porque lo veo que le gusta echarle más ganas a la vida. Es lamentada Lidia. Todos esos diablos no sirven para nada, usted. Dejen de que se levantan. Yo puro pedir y pedir y pedir a estos diablos. No quieren trabajar. Es lo más velaz que ese negocio te ha puesto. Es una cortina de humo. Es una cortina de humo, usted. Ay, pero como se crean en verdad los grandes artistas que no... No, 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 no. Mire, si usted quiere apoyar, apoya a las personas que sí de verdad se les ve la necesidad. Pero apoyar esta mancha de cerotosos, huevones ahí que solo para mantener los que los... Ya sabíste, ¿verdad? Para esto. Para mantener a los grandes, no, hombre. Así es de que no es a pendeja. No seas pendejo. Dejen de estarle mandando regalos a esta gente huevones, a esta gente buena para nada. Esto es sinvergüenza. No, hombre. Se parece la misma edad a usted, chulada. Eso diablo. Ya quisiera vos por acá. Pero de dónde salió esa mujer, quisiera saber yo quién es. Yo no sé. Perdón, me da risa que dice esos diablos, dice. Ay, no, que más diablo a ella que anda de zapa. ¿Qué le importa? ¿Cuánto dinero le tira a ella a todos los que estaba criticando? No sé. Es que mira para que ella... Mira, ve. Si ustedes pueden ver que es raro, ¿verdad? De que tanta gente que pide, tanta gente que pide. Ella como que se enfocó más en el combito, el fondo ese. Ajá, de lo que... Pero una pregunta, ¿mentira dijo? Ah, no, no, claro que no dijo mentira. No, claro que no dijo mentira porque es verdad, por ejemplo, Lidia, incluso yo lo estaba diciendo, creo que fue ayer en una y mío, yo lo estaba diciendo, yo lo dije. ¿Qué estaba diciendo? Lidia tiene la oportunidad de ella sacarle provecho a las redes sociales con ese montón de gente que se le conecta, con ese montón de gente que sí realmente la apoya, tanto como con regalos, puede ser como cualquier cosita. Pero ¿qué es lo que le gusta a Lidia? Es levantarse, que ni se vayan, ni se lavan la jeta y ponerse a pedir. Eso es lo único que sabía hacer. Ni se lavan la jeta. Igual, lo único que veo, más o menos yo, que es verdad, es cierto, le regalan, pero si trabaja es Omar, hay que dársela, hay que dársela a Omar, si trabaja. Ya los demás, yo no los veo trabajando, solo pidiendo, y pues ni hablo porque yo también ya comencé a pedir. También. Se me acabaron los billones. ¿Y no le da vergüenza a su edad, chulada, que pudiese a pedir? No, no me da vergüenza, fíjate, porque prefiero pedir que putear y robar. ¡Qué! Bueno, mira, yo creo que al final, al final esta gente... Y tener mi cuenta en cero también, ahí que la cuenta se originará. ¡Eso le daría más pena a mí! ¿Le daría más pena andar tirando regalos y que se le sobregire la cuenta? También me daría más pena. Ah, pues yo creo, yo creo que al final esta persona, yo creo que la gente está comentando mucho que es del Salvador, y porque ella no se enfocó en el Salvador, sino que se viene a enfocar en los hondureños. Porque ella sabe que en el Salvador nadie le iba a parar pola, sino que ella lo que está buscando es fama, anda buscando rating, porque ¿quién la llamó? ¿Quién? Mucha gente tiene esa misma opinión, pero nadie anda haciendo un video ahí de zapa. Se vio más mal ella porque ella está buscando números también. Pronto la vemos como el saco está haciendo en vivo pidiendo dinero. Tú también pides en... Yo también me conecto en TikTok. A diferencia de que yo no digo que me pide. Por eso es que están ofendidos ustedes dos. Vos también pedís estrellas acá. Entonces aquí no hay nada de diferencia. Puta, no se puede hacer. Aquí van a decir que mandes super chas y estrellas también, así que no digan nada. Así que quiere. Ani Santo mandó 1.99, dijo. Dijo que el sapo hablaba con Carolina, dice. Ay, Dios. Ay, Dios. Kimberly Morán dice 4.99. Jan, el peinado te quedó divino. Por cierto, fui la primera en saber. Saludos a la chulada. Zapito, vive en el huetazo. Gracias, mi amor. Otro chat, dice. Ana Carliber, dice. Mandó 4.99. Dice, yo nunca mando nada, pero a lo demás sí. Lo suspenden por todo. Y a Fran siempre se le hacen los locos. Por más que mal que haga, dice. Ella. María Solar, somando 5, dice. Es increíble cómo suspendieron a la chulada y a la Yuyi, pero a Fran no. Le mintió en sus caras y se le ve el faro y el tismo. Hay preferencia. Esle Lebrón, 1.99. Javi, todo este cortero. Su cel, Alejandra, te amo. Sí. Cristia Benítez, feliz cumpleaños, cortere. Ana, soplale la vela. Te soplaron la vela. ¿Quieres que te soplen la vela, cortere? Claro, Ana sí. Me sopló la vela. Voy a seguir porque me van a acumular. Sea mandó 2 dólares y dice. Ella haciendo lo mismo o la vieja metida, dice. Sean dice, Cordero, hicimos encuesta para suspender a Fran. ¿Qué? Corby, ya no va a hablar, señor. Puro relajo, saludos. Kiara, 9.99. Melisa mandó. Mentiras no dijo la doñita. Y puso una foto tuya. Tiene de perfil, tiene una foto tuya. Te cagas de la tuya, Fran. Ay, este en Cordero. Gracias, Melisa. Gracias, por eso. Ahí se le manda besos, míralo, eh. Un besito. Pero cuando uno le tira, no soporta nada. Oye, entonces, chulada, ¿ustedes piensan que hay una preferencia porque ustedes la suspendieron y a Fran, no? No, mira, yo te voy a decir una cosa. No se cague porque usted lo dijo. No, no, yo ahora no tengo por qué limitarme absolutamente por nadie. Yo soy yo, voy a ser yo. Y ya les dije. ¿Cómo? No, pues fíjate que tú sabrás porque, mira, ve. Ella. ¿De qué sirve que diga sí? Porque a mí me suspendiste, o a Yuli y a Fran, no. Tú sabrás porque tú eres el jefe. Bueno, tú eres el jefe, tú tomas tus decisiones, yo no puedo venir a decirte aquí a vos porque lo suspende, no suspende, si ese es problema tuyo. No, porque lo que pasa es que Fran habló conmigo y yo le dije que sí. Entonces, por los problemas que pasó, yo le dije, mira, ya eso tenemos que resolver porque me está dando problemas. Pero al final sí fue hablado, ¿me entiendes? Yo hablé con él y le dije a él que sí, que podía hacer otro programa. Pero ya viendo las circunstancias y los momentos, ya sí le pedí que decidiera. Pero por eso no hay, no puedo hacer suspensión por eso. Ahora, si sigue llegando tarde como ayer, ahí ya es diferente. Pero ¿y cómo vas a venir a decir eso si tú mismo dijiste que el panelista del año no le importaba si venía tarde y que no sé qué? No, no, no. ¿Tú me lo hiciste aquel día? Para la silla, que puede llegar a las nueve para un evento. Y se va a sentar a la principal silla. Pero ¿cómo va a ir? ¿Cómo va a llegar tarde? No, es imposible. Mejor que ya se quede. Ajá, pero bueno, ¿y vos qué opinas de la señora? De la señora, mire, yo creo que la señora tiene razón en cierta parte y otra no. Un ejemplo, si la gente le quiere donar, está bien que done. Porque de eso trate el juego de que te den batalla y que tú ganes y a veces pierdas. Ahora, hay gente, que Omar es uno de esos, que yo lo vi, de que se ponen bravos si no le dan dinero. Ahí yo lo critico. Si a usted no le da dinero, que creo que también Jan, tú y Yuli hicieron eso, o me equivoco, que se pusieron bravos porque no le dieron dinero. Pues estás loco, yo nunca me he puesto bravos porque no me mandan nada. Yo me he conectado a todos estos tíos y a mí no me mandan nada. Y usted es chulada. Y Fran se pone bravo también. El viernes pasado yo hice un en vivo y aquí te está bancando. Déjenme a... ¡Ey! Pómele video de Chucky, siga ahí. Sí, pa' qué. Ay, llévatelo ahí, el próximo te traigo un video. Mira, el viernes pasado vine yo rapidito, yo hice un en vivo y yo le digo, no, no, no me regalen. ¿Por qué no necesiten? Pero yo siento que hay gente, por ejemplo, si usted ve en TikTok hay gente que está enferma, que necesita, que estoy lo otro, siento que tienen más necesidad que uno. Claro, verdad. Ya hoy me dijeron, chulada, usted, haga una batalla, haga esto. Y yo, ah, bueno, lo que pide el cliente, lo que pide la gente. Entonces, mire, hoy me puse a hacer un en vivo. Y le fue bien. Orgullosa de mí, tenía 1.300 por primera vez. Me orgullosa porque nunca vivía en ninguna plataforma mía. He tenido tantos, tantos gente conectada. Solo por estarme viendo maquillar. Y hablando de mi ex, por cierto, cuento mis historias. Así que siga en mi plataforma. Ay, ay, ay. La primera promoción ahí, entonces. No, dígalo. Y nada, pues la gente me fue bien. Y me hice 108 dólares, 108 dólares en un ratito. Súper bien. O sea, dije yo, ¿qué? Porque con todo el mundo se ponía acá a pedir, a pedir, a pedir, a hacer batallas. Y si hiciera batallas, me fuera mejor. Miran y Yuli piden el título. La verdad, yo me conecto, yo me conecto. Vamos a hablar que el tema de Omar, del grupito de Houston, no es de Miran y Yuli. Así que ahí es dejándolas ahí afuera. Eso sí, yo no me gusta hacer batallas porque cuando uno hace batallas se desconcentra. Están le diciendo tap, tap, dele pija ahí, mande regalos. Eso no me gusta. La gente que se conecta en mis en vivo sabe que yo me conecto a hablar paja. Y si me mandan, me mandan. Y si no me mandan, también ni morro. Eso es bueno. Pero Jorge, es que vos te enojabas antes. No, vos estás loco, nunca me he enojado. No, yo pregunté. Eric Lebron mandó 1,99. Dice, happy birthday a mi hija mía, Gina, te amo. Ella. Ah, Gina. Ajá, Gina. Sí, se llama Gianna, perdón. Gianna. Gianna. Ana Claribel mandó 1,99. ¿Qué doble moral son cuando les conviene? Ok, sí, porque tengo bastante estrellas. Por acá Hernán de Roxy dice, saludos desde Oregón. Dice, mandó 200 estrellitas. Ay, eso. Muchas gracias. Ella. Por acá Vivian dice, feliz cumpleaños. Cordelia, anoche te quería ahorcar, dice. Ay, Dios. Igual a Ana, pero, ay, no, esta gente a mi hija mía que lo hacen por maldad. A mi hija mía que vos le mandas a alguien para que me ponga ahí. ¿Qué le dices? Dice, wey, lobe, I wish you. Ay, no. ¿Y eso, chulada? No sé, por ahí en inglés. I wish you. Bells. Bells. Gracias, no entendí, pero thank you very much. La tuya por si acaso, díganla, chulada. Ok, sí, la tuya por si acaso. Dixie Ruiz mandó 100 estrellitas. Es que ustedes, yo no soy ingles, pero a mí es genial, que lo hacen por mallearme. Ok. Margarita dice, feliz cumpleaños, Cordelia, dice. Muchas gracias. Gracias, gracias. Wendy dice, feliz cumpleaños, dice. Os, Bolin, Barry, on Jorge, saludos a todos. Barry, ¿qué? Barry, ¿qué? ¿Cómo, chulada? Bolivar, rico. Bolivar. Bolivar, reina. No, chulada. Me encanta. Una clase de inglés, chulada. Me encanta descargar el bolingo, chulada. Yo creo que esto me va a hacer que yo haga una clase de inglés. Descargué el bolingo. Dicen por acá, Katherine Díaz. Ay, mi amiga, siempre está activa. Dice, feliz cumpleaños, Jorge. Gracias. Muchas bendiciones, éxito, siempre. ¡Uepa! Gracias. Dice por acá, espéreme, tengo más. Valeria dice por acá, mandó 50 años, dice. Ay, no. Saludes a Fran, ahí, am. Feliz cumpleaños. Ey, y mi saludo. Saludo. Y mi saludo, que yo soy la que me está leyendo. Y mi saludo, vos. Usted no. Dice, go look with Laini English, chulada. Ey, diablo. Practique a la perfección. Ey, diablo. Pásame el Nacho. Pásame el Nacho, por favor. I'm sorry. El Nacho es para leer español, no para leer inglés. Ocupamos uno en inglés también. Ah, bueno, ahí sí. Ey, diablo. Dixie, dije por acá. El verbo tuvi. Dixie, dije por acá, pero me mandó 100 estrellas. Dice, feliz cumpleaños cordera que cumpla. Gracias. Dice, feliz, pásalo bien, te queremos tóxicos. Y ya queremos un corderito, dije, porque ya van para los 40, por cierto. Y ya vas a ocupar el examen de la próstata. Uy. Ya lo vas a ocupar, ¿verdad? ¿A qué hora? A los 40 ya tengo que empezar. Dice, bueno. No, ya, puedes comenzar. Y ahí lo dejo porque tengo más y no. Yo te recomiendo a alguien. Vamos con el chisme. Kiara mandó 1,99. Yo te puedo recomendar a alguien. No, está bien, está bien. Yo una mujer, él es el que decimos, lo vas a hacer que me lo haga una mujer. Qué muy experto. Mi primera experiencia. No, usualmente te revisa un hombre para que se sienta más cómodo. Pero ella, ¿cómo así? Siempre el que te hace el examen, un hombre al hombre es un hombre, un doctor hombre. No, pues no. Para que se sienta más cómodo que una mujer. No, yo me sentiría cómodo. No, porque se te puede parar la paloma. En ese momento ni estaba pensando. Claro, porque te vas a sentir que te está tocando el punto G, entonces te puede visitar mucho. No, no va a pasar nada. No hay movida. No hay movida. Kiara dice, Jan, ¿qué pieza de orejas tenés? Devoro Rodríguez dice, happy birthday, que guapé de Cordere. Parece un duende tú. Esa Kiara. Esa Kiara me quiere hacer un daño, pero me encantaría ver las orejas de ella. Tú tienes orejas de duende. Juni dice, no es confiable Fran, Cordere, cuídate. ¿Qué? Jumen Albert dice, Cordere, happy birthday. Que Dios te bendiga. Dígame y te regale muchos años más de vida. Gracias. Por ratos odiamos, pero sabes que te amamos. Saludos a la chulada, Fran y Jan. Saluditos, mi amor. Gracias, saludos. La verdad que esa me quiere hacer un daño. ¿Qué? Esa, esa, la cae. ¿Cómo que ella? Es que tú tienes orejas de duende. Pero puta, ¿y cuántas? ¿Y qué es lo que? Kiara. A ver, me la voy a mandar a pegar aquí al cráneo entonces. Y pute aguda. Y la que sea. Ahora, una pregunta. ¿No hay límite de edades para el TikTok? O sea, no. Sí, de 13 para abajo no se puede. No, de arriba, de para arriba. No, hay una viejita. No, hay una viejita bailando. No, lo digo por la chulada porque yo siento que. Ay, chulada. Siento que usted es chulada. Chulada. Ay, chulada. Ay, y vos. Ya usted es la vallecita, chulada. Yo la chulada va a la salida también. Ay, Miguel. Eso es para jóvenes, es chulada, es eso. ¿Y cuál es lo único que te digo yo a vos? Si vos también te pones de vez. Yo de vez, porque me obligan, pero a mí yo no. Si fuera por mí no lo hago. ¿Quién te obliga por favor? Vos vas a mandar un requisito para que no haya ganado a las mayores. Si la chulada, si la chulada tenía 80 mil, lo va a tener lo doble. Así que es porque le van a dar regalos mucho. Ella va a estar pidiendo todo. Pero mirame, mirame, ok, viejita y todo. No, no viejita, no. Porque no, mira, tuve 1,300 euros y la que es. Ya mayor. Y 108 pesos que me sirven para cualquier cosita, 108 dólares. Pero mayor. En medio día de trabajo. Pero ya usted está mayor, chulada. Yo pienso que usted, a menos, sí le diría a TikTok, que haga como grupo. Ah, con edades. Con edades. Que no te diga con edades. Y que no le salga a la gente. Ajá, las arrugas. Las arrugas con las arrugas y los jóvenes con las arrugas. Tenga arrugas, que esté ahí la chulada. Tengo un super chat de 4.99 y dice, Tim Pocahondas, zapito, me imagino, y mucho corazoncito. Gracias, Leonardo. Diany Santos mandó 4.99. Miro el lengüetazo para alejarme, vibra. Fran no causa a los lengüeteros. Es horrible, pero nuestra opinión no vale. Cuando se vaya, vuelvo. Ayúdalo, Luis Pris. Super chat. Perdón, no, es que nos estaba bien. Sí, tengo acá, Rina Parada dice, vaya, Jorge. Usted siempre daña ese micrófono. Rina Parada dice por acá. Dale, dale. Feliz cumpleaños, bendiciones, que cumplan muchos años más. Y para adelante. Dice, que todos se tomen un shock. Dice, que todos nos tomemos un shock, pero es que no tenemos la 1942 aquí. Ella. Sí. Y no tenemos la 1942. Uy, qué golosa. Por acá, Melisa. Melisa González mandó 99 estrellas. Melisa, muchas gracias, bella. Por acá Karen dice, feliz cumpleaños, Jorge. Que Diosito te bendiga siempre. Saludos a la chula hermosa. Gracias, gracias por el apoyo. Muchas gracias. Levito PDG mandó 1.99 ese happy birthday. Te amo 37. Y subiendo más buenos corderos, dice Levito. Aprométeme que a los 40 yo no voy a ser como una chulada. Te derritas, te retiras. A los 40 te vas. A los 40 te vas. Yo lo dudo que nos libremos de corderes, la verdad. No, me voy como productor, fuera de cámara. Ok, por acá tenemos a Gutiérrez Carla mandando 1.96. Dice, Tim Cordero, dice. Ay, no sé. Como productor se viene. Sí, como productor. Por acá tenemos a Corixa Discoa mandando 53, dice. Jorge, bello, feliz cumpleaños, papá. Que Dios te bendiga siempre. Gracias. Un cordial saludo para mi bella chulada, a mi niño Frank y a mi chulo Jan. Ay, gracias. Gracias, bella. Gracias, bebé. Por acá tenemos a Edwin Argueta, dice. Jan, orejas de mortavel, dice. Sí, ya me quedo de montaño ya. Ya esa, le mando a decir a alguna amiga que me tiene un comentario ya. ¿Tú sabes qué te parece? A la de verde, ¿cómo que se llama? ¿Quién? A Tinkerbell. A Tinkerbell. A Tinkerbell. A Tinkerbell, me encantan los camarones que venden así en como pinchos. Me encantan. Full recomendado. O sea, sigo manos de estrella. Me voy a car... No, gracias por darme de estrella, la verdad. No, pero full recomendado al restaurante, muy bueno. No importa, 100,000, 50, gracias a todos. Vamos, bueno, sigamos con el chisme porque... Todo el cuerpo, la cara. Tengo más, pero luego lo puedo leer. Bueno, señores... Vamos, sigamos con el chisme porque tenemos tres chismes buenos. Sí, y lo último que te va a decir, chulada, un ejemplo, yo me quiero retirar los 40. ¿A lo cuánto? Ay, no, ya la agarró. ¿A lo cuánto usted piensa? ¿A lo cuánto usted va a descansar de la cámara? No, fíjate que Dios me presta vida, yo creo que a los 150 años, vos. Yo todavía voy a salir en el tic-tac ahí dando guerra, muteando a la gente y ya. Con 150 se va a estar. Con 750 y dije... ¿Así? ¡Chulada, chulada! Las chuladas se joden, ahí va a estar. ¡Chulada! ¡Chulada! ¿Así va a decir? Un dembo, chulada. Así va a bailar dembo. No, chulada, 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 diga, ¿qué cartera quiera? Así, en modo así, ¿qué cartera quiera? ¡Chulada! ¡Chulada! ¿Qué cartera es esto? No sé. ¡Chulada! No es de marca, es de marca. ¡Chulada! ¡Luis Bultón! ¡Luis Bultón! Tiquito, bueno, en el otro video, mire, en el otro video es acerca de... Ella es una presentadora muy famosa. Es un buen tema. Ah, eh, donde ella, eh, tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de compartir con ella. Eh, cuando se hizo la obra caritativa, ella fue la que dio la noticia. Oh. Y después Ana fue la que quiso recolectar, eh, y entre las dos trabajaron. Se llama Cecia Mejía, ¿no era? Uh-huh. Cecia Mejía, ella es conductora de HCH. Mi experiencia de yo conocerla, eh, es una mujer muy trabajadora. Eh, cuando fuimos para allá, eso uno subía en una montaña, donde era un territorio que ni es de nadie. Ellos se meten ahí, y ahí viven. Y ellos hacían cacá alrededor de la casa. O sea, que ella nos dijo, mira, había un, como un, ella nos dio un perfume. Oh, una invasión, una invasión. Una invasión se llama. Y nos dio un perfume y me dijo, ah, el olor va a estar fuerte. Y nos puso un perfume, y con el perfume se podía oler todavía el olor a caca, porque ellos no usan baño, sino alrededor de la casa. Esa fue la casa que, que, que. Son letrinas que usan ellos. No, pero, ¿cómo se llama la señora? La señora mayor que se le hizo la casa. Bueno, se me olvidó. Ay, yo no sé. No sé quién era la señora mayor. La cuestión, esa fue la experiencia de que yo me quedé con ella, de mujer trabajadora, luchadora. Y tranquila. Tranquila. No sé si cambia, porque ahora tiene, ella estaba en otro canal, en Azteca. Ahora está en canal, en HCH, donde hay una de las jefas. Vamos a ver qué ha pasado con ella. Que había comentado algo que yo dije del contrato, que no sabe mi contrato cantar. Es verdad, no está en mi contrato cantar. Alex, lo dije en el vespertino, le hizo un comentario a Ariela como, no está en su contrato cantar. Entonces yo lo reitero y lo dije, porque cuando la contadora me estaba diciendo a los compañeros, César, tenés que cantar, tenés que no, y por qué, es que tenés que, no es que no es mi contrato cantar con alguien me puede obligar. Por eso hice el comentario. Ya hoy vino Carolina y dijo, quiero creadar que yo ando enferma y vine a cantar porque yo se apoyo todas las actividades del canal. Inmediatamente compañeros y gente de fuera comenzó a escribirme. Y don Eduardo después vino, yo quiero felicitar a Carolina porque ella es de enferma y es responsable, ella es obediente y no se agacha, no se esconde, algo así. Obviamente en referencia a esta servidora que ya le había reportado que no iba a venir. Miren, yo no participo por dos sencillas razones. La primera es porque no me gusta, no me siento bien, esa exposición no es para mí. Quien lo haga pues perfecto, yo no soy carreta solo porque donde va Juan va Pedro. No, yo no. El que no quiero hacer que lo haga y el que no, no. Sí apoyo todas las actividades del canal, como soy yo, con mi estilo, promocionándolas como corresponde. Pero el participar en un karaoke no es obligatorio. Oye, ahora si me dicen si es obligatorio, pues yo lo voy a entender y la empresa puede tomar decisiones así como si yo me siento incómoda. Pero, o sea, no es obligatorio, es más, o sea, esa es una actividad extra para el que quiere. Yo no me voy a sentir bien porque para empezar no es mi personalidad. Entonces yo les agradezco a toda la gente que me ha escrito, si usted lo va a hacer bien, yo la voy bien. De verdad, muchas gracias. Pero no me voy a sentir bien yo, o sea, no me veo exponiéndome así. Realmente no, no me veo, me da vergüenza, me da pena, no soy yo. Y no soy de las personas que hacen las cosas solo para quedar bien con las otras. O porque todas lo hacen. No, no soy así, por un lado. Dos, me decían, bueno, pero es que cántate una cristiana, porque yo no soy la puritana ni nada que ver. Pero, sé que si canto una canción mundana, mis papás no se van a sentir orgullosos, porque ellos son pastores. Tienen años sirviendo a Dios y yo no voy a venir a hacerles esa pasada. Entonces me voy a cantar, por un lado, una canción mundana, y por otro, una cristiana, porque yo sé que las cosas de Dios son de Dios y con Él no se juega. Entonces usted no puede adorar a dos diosas al mismo tiempo. No puede salir dos aguas de la misma fuente, y eso yo lo tengo muy claro. Entonces ese es a domingo morra, de que cristiana y mundana yo no lo comparto. Entonces no voy a hacer algo que yo no tengo como convicción, algo que no creo, algo que no quiero, solo por complacer a los demás. Así de sencillo. Y se los respondo porque yo también soy clara, porque ustedes me han preguntado, y va a ser la única vez que me voy a referir al tema. La única vez. Pero gracias, de verdad, mi infinito agradecimiento no es porque soy socada, no es porque me quiero, soy creída, no es porque soy rogada. No, es simple y sencillamente que no es mi personalidad, no me veo exponiéndome así, no quiero exponerme, no veo la necesidad, porque apoyo a la empresa, soy responsable, y yo creo que es la mejor manera de demostrar cuando uno pertenece a una empresa. Dando el todo por el todo, como yo lo he hecho en los últimos cinco años que he estado acá, si para la empresa no es suficiente, pues bueno, ellos pueden tomar su decisión así como si yo me siento incómoda yo la tomaría. Y básicamente eso, va igual con al aire. Bueno, ante qué opinen, tengo una super chat aquí, de B dice, 37 o 73 viejitos, amargados, saludos bellos. Raúl Medín, de Hailey, ¿dónde estás, amor? María Solázar, exigimos encuesta de suspensión. Golby mandó dos dólares, tantos globos, no sé cuáles. Tantos globos, no sé cuáles, cordero, feliz cumpleaños. ¡73! Yurifuente, 1,93 no hizo nada malo, así que por qué suspenderlo, no entiendo. Yo tampoco entiendo. Valera Briso, feliz viernes, saludos ya en la chulada, bella, feliz cumpleaños a Jorentín, Zafito, es here to stay. Gracias, Valeria, qué alivio que decidiste, es que quedarte. Vamos a ver, dos dólares, dice, que gane el Carioca hoy fue una cristiana. Y la que ganó el Carioca hoy fue una cristiana. ¿Leo unas cuantas estrellas o vamos a seguir con eso? No, dale, dale, dale. Tengo bastante, usted está acumulando. Ok, Larixa dice, Oliva dice, feliz cumpleaños, Cordero, pásatela bien, Timen, huetazo, te queremos. Dice por acá, muchas gracias. Walter dice, saludos, saludos los míos desde Seattle. Sí, Seattle, Seattle. Ok, Seattle, Seattle es el pronunciado. Seattle, Washington. Y usted dice que sí, Seattle. Claro, porque es que yo estoy leyendo, porque no sé inglés. Pero no, no es Seattle. Ey, pero fíjense que le puse una con... Sí, chula, usted puede, usted lo que hace es que me hacen burla, me hacen bully. Le estamos diciendo que puede. Yo no puedo con esta gente, me hacen bully. La estamos corriendo. Pero saca el demonio que lleva, porque usted es Chucky. Venus dice, mandó 950, dice, feliz cumpleaños, pelotas, saludos a la chula Jan y a Fran, el Pinocho, dicen por acá. El Pinocho. Por acá mandó a Locatracho, mandó 91 estrellas, muchas gracias. Y por acá, espéreme, espéreme, espéreme. Ok, mandó Dixie Ruiz, mandó 56, dice, doña Irma se llama la señora que le hicieron la casa, para que vean desde cuándo lo veo. Uy, la verdad que sí, ustedes. Muchos años. Porque yo ni sabía quién era. Ok, esas son todas las que tengo ya. Ajá, ¿querían decir algo acerca de lo que dijo ella? Pues fíjate que yo lo que te voy a decir es que en realidad no es obligación que vos hagas como... Un karaoke. Como un karaoke y eso, pero tal vez como... Es que hay muchos puntos a favor y en contra, porque por ejemplo nosotros hacemos eventos y no es obligación, pero eso te ayuda al programa como para que el programa tenga un poquito más de rating, para que el programa lo mire más gente, pero hay veces que algunas personas no van, algunas personas se quedan. No, y se respete. Se respeta, pero al final siento que ya como que dar una opinión como que para qué, ¿me entiendes? Es como, ese es como, ay, el contrato solo me dieron para sentarme aquí y ya. Sí. Entonces el jefe no tendría como un respeto para vos porque vos no estás apoyando en nada. Claro. No estás respetando tu trabajo y no está en el contrato, pero muchas cosas que no están en el contrato que el jefe le hace a uno hacer, y no solo porque no está en el contrato uno no... No lo va a hacer. Es como, por ejemplo, que vengamos y hay un vaso sucio y yo te diga, ay, no, pero cuando me dijeron que iba a venir a la encuestarse, no me dijeron que yo lo tenía que lavar. Claro. O por acá dicen, en el contrato no sacan a chivales de cargar inglés. Y yo he lavado o lo paso. Entonces son cosas que vos no te podés poner a creer porque al final, no solo porque no tengas en el contrato estipulado algo, no lo vas a hacer. Bueno, yo pienso que cada quien tiene su línea. Pues Cecia, yo la miro muy seria en el ruido de noticias y lo otro, y a lo mejor no le representa, pues porque tampoco solo porque todo mundo lo quiere hacer y que tienes que hacerlo porque el otro apoya. Y si no te representa, yo pienso que no deberías hacerlo. Es a lo que tu corazón diga, pienso yo no. Claro, si estaba en el contrato, aunque no le gusta, ella dijo, yo lo acepté, lo firmé, tiene más obligación de hacerlo porque tiene un contrato. Pero si le dan la opción y no le representa o no le gusta andar mucho en farándolo, en vergueo, porque al final ese es un relajo, pues. Y tal vez ella no es así. Tal vez es más seria, es más centrada, porque las otras son unas chavacanas también, ¿me entiendes? Le gusta bailar, le gusta el drama, se tiran el verga entre una. Y yo nunca mirando a Cecia en drama, ni en chime, ni en tiradera. Nunca la he visto. Recordemos que cada persona es un mundo, ¿verdad? Por ejemplo, Cecia, yo estoy igual, o sea, no la sigo a ella, pero lo que yo veo es que es una persona como seria y todo. Pero mírenme, ok, no estoy en el contrato esto ni lo otro, igual que nosotros. Pero, si vos querés apoyar a tu grupo, no es que sea ridiculez o algo. Si tú querés apoyar a tu grupo, como ella dice, no, que yo no lo hago porque no me gusta. Yo lo que yo noté, a lo que yo escuché de parte de ella, es que como que ella no lo quiere hacer. Tal vez no sea por parte de ella, sino que por sus papás, porque son cristianos, que sus papás la van a criticar, que puede decir, ¿por qué estás cantando esto? O una música cristiana, o algo, eso es lo que yo noto. Entonces, siento que ella se sentiría incómoda hacer esta participación como el karaoke, ¿verdad? Que no es nada malo. Y es cierto, no está en el contrato, pero por lo menos para apoyar a su equipo, que la gente, me imagino que si pasó todo eso, la gente también pide que, la gente se pregunta, ¿por qué César no...? Yo no estoy de acuerdo con usted, porque mire. ¿Por qué César? Ajá. Yo no estoy de acuerdo porque ella dice muy bien que no puede cantar música mundana, ok, porque canta música religiosa. Es verdad. Ah, no, eso es privado. Aquí César es lo que está dando mucha excusa, porque ella no quiere quedar como payaso. Ok, entonces ahora voy yo, ahora te contesto y hago, ok. Es verdad. Es como yo ahorita, yo sé que yo estoy quedando como payasa, la gente se ríe de mi ridiculecia, que no puedo pronunciar el inglés porque no puedo hablar inglés, ¿verdad? Claro, claro. Ok, ajá, pero tú lo estás permitiendo, y yo lo hago, ¿por qué? Porque sé que a la gente le gusta, hay gente que dice, ay, yo sé que atrás de esta pantalla la gente se burla de mí, a mí no me importa. ¿Pero por qué lo hago? Porque a la gente le gusta, por eso, ¿me entiende? De todos. Pero también a usted le gusta normal también, de cierta manera. Sí, pero yo se lo dije, yo se lo dije. Cuando tú tienes mil gente allá, estoy todo ahí, me pone brava. Sí, pero yo allá leo mejor que acá, porque aquí, aquí los comentarios, les expliqué, los comentarios salen como que de arriba para abajo, no salen así como salen cuando salen allá. Pero es cogerte YouTube la próxima. No, no, por eso te estoy diciendo yo. Entonces yo, ¿por qué lo hago yo? Por apoyar a mi equipo, para que la gente me entiende, para que la gente me entiende. Sí, pero si a usted le ponen a hacer algo que no le gusta o no se sentirá cómoda, usted lo haría. Solo porque su grupo quiere hacerlo y le representa. Lo haría y lo estoy haciendo en este momento. Por apoyar a ustedes. Ojo, Cecia, yo siento, yo siento que no lo hace como ella dijo. ¿Por qué? Por sus papás. ¿Usted está diciendo que Cecia es una Paz 2? ¿Ah? ¿Usted está diciendo que Cecia es Paz 2? No, 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 estoy diciendo que tal vez ella no lo hace porque es lo que yo veo, ¿verdad? Porque tal vez ella se siente como, se va a sentir incómoda, como, puta, mis papás son cristianos, como ella dice. Yo no puedo venir a cantar una música cristiana porque es como jugar con Dios. O una música neutra, tal vez. Claro, es como siento yo que ella no lo hace por sus papás, porque son cristianos. Pero hay muchas canciones que no, que, por ejemplo, las canciones de antes, yo siento que una canción que cante de antes como una canción que le cante al amor, eso no la va a llevar al infierno. Pero por eso te digo, yo siento que el pensamiento de ella es por lo que piensan sus papás. Pero mira, yo lo que siento es que ella no quiere quedar como payasa. No sé si ella misma fue la otra persona que dijo, yo no vengo a animar tarima, porque recuérdense que Alejandra y Milagro van a tarima y creo que el otro muchacho, ella no hace eso. Mira, el problema es, Cecia, y yo respeto, en la dirección de que tú vas como presentadora, reportera, pero en HSH no te queda eso. Si hubiera sido en Canal 5, en Azteca, pero lo que ha hecho HSH crecer es la naciencia. Entonces, si tú no quieres ser naca, pues tristemente tienes que irte a otra televisión. No es necesario, no, 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 es que no es necesario, mira, siempre en la vida hay gente diferente, no siempre tienes que hacerlo para encajar en un lugar, no tienes que hacerlo. Esa es la línea de HSH. Claro, pero como se han de conocer por ridiculeces, como decís vos, por eso es que ella no la conoce mucha gente, ni ha crecido en redes sociales mucho, porque las que sobresalen es siempre milagro, siempre sobresale la otra, la Alejandra Lugrio, la otra, ¿por qué? Porque ella sí se presta, pero ella tal vez no quiere y le da igual. Con tal tenga su trabajito, tenga su cosa, de que soy reportera, soy de noticia, yo estoy de acuerdo con ella, porque si no la representan, no lo haga, porque aquí también muchas veces hemos criticado gente cristiana, ojo, porque aquí muchas veces hemos criticado gente cristiana y hemos dicho, ay, pero no jueguen con Dios, ah, pero si ella dice que no quiere jugar con Dios, ahora que, ay, eso es una excusa, por favor, entonces, nos vemos también. Pero es que el problema es de que no hay que santificarse uno por otro, porque ella se está santificando por la presencia de su papá, tu papá no te va a llevar al cielo solo porque ella nunca dijo, ella nunca dijo que el papá lo va a llevar al cielo, no, yo lo que entendí es decir que si ella canta una canción cristiana, mundana, los papás no van a sentirse orgullosos de ella, dice, ¿cómo le voy a hacer esa fachada? Dijo, ¿cómo voy a hacerles eso? Y nacional, que fue de gente, la gente sabe que, bueno, la gente cercana de los papás sabe que su hija es, me imagino, porque es periodista y trabaja en ACCH, es obvio, entonces, ¿qué va a hacer, puta? Públicamente, es diferente que la haga karaoke en privado, que la hagan una televisión y los padres son, puta, se van a sentir. Por eso, pero tú sientes que ella lo está haciendo por sus papás o por ella misma. Siento que no le representa. Por ella misma. Por ella misma, siento que ella no lo siente por lo mismo, viene de una mezcla, viene porque no siente que los papás van a sentirse orgullosos y por eso dice ella, puta, ¿cómo le voy a hacer estas fachadas a mi papá? No, por ella misma. Es que ella lo que no quiere es quedar payasa, mire, señores, esto es muy claro. Ah, como payasa. Ella está poniendo pretextos, que es lo que no me gusta, porque se puede cantar canciones también no religiosas, canciones regulares, una que te dedica un novio, otra banda. Tampoco más boni, pero sí otro, po. O Miguel, ¿cómo que se llama? Juan Luis. Juan Luis Guerra. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Todos ellos cantan al amor. Pero ella quiere llevar una línea que a lo mejor la representa, pero no está en el lugar indicado. Bueno, espérame que me están acumulando súper chas y la gente después se pone intensa. Luis Miguel dice, César es periodista, los demás se dedican al show. Astrid Hernández, saluditos para Tatiana Padilla, que ama a Jorge. Happy Birthday. Melmat dice, hay otros que participan y así que respeten. Hay otras, oiga, dicen que hay otros periodistas que no participan. César dice, pero César anda en el concierto de Arjona. Wendy Ávilesa, que mejor lea los súper chas. Jean, a Fran no se le entiende nada a lo que está leyendo. Y ahí no canta César en el concierto de Arjona. Feliz cumpleaños, Cordelia. ¿No canta? Sí, canta. Gracias, pues, feliz cumpleaños. Ajá, y entonces sí canta el concierto de Arjona. Eso es mentira. Cuando David cincuenta estrellas y dice, chula, es que usted también en español lee para la verga. Igual la voz, te miras con ese pelo para la verga. No, respete. Porque te miras para la verga con ese pelo todo parado, papá. Repete más chula. Pero chula, algo que me amó mucho la atención, que usted dice que usted lo hace por nosotros. Entonces usted no le gusta. Ok. Te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿Qué dije yo ahorita antes de que empezáramos el lengüetazo? Que lo leyeras tú o yo. ¿Pero por qué dije yo? Ah, está hablando de leer. Porque no le gusta. Estoy hablando de leer. ¿Qué yo estoy haciendo? No es que me siento obligada, ¿no? Claro, porque me gusta porque a la gente le gusta. Pero yo hago por ver, porque Dios vino que a la gente le guste. A mí no me importa si se pegue. Entonces yo pienso de que si yo estoy... Por ejemplo, nosotros hacemos algo, ¿verdad? Ok, tal vez no me gusta, pero yo lo hago por apoyar a mi equipo. Porque yo lo que quiero es que mi equipo crezca. Es lo que pienso de parte de ella, ¿verdad? Un aplauso por la chulada. Es que es la verdad. No, pero es que es la verdad porque... Pero es que hay de risa. Pero es que hay de risa. Por eso te digo yo, ok. Ella dice que ya me ridicuí. Es que no sé qué, que no le gusta. Yo pienso que ella la hace por sus papás, pero no por ella. Porque yo pienso que sea, aunque sea, sea como sea, es verdad. Se ve que es extraordinaria. Periodista. Periodista. ¿Para ella para qué? Se ve muy bonito y todo. Y bien responsable. No hace eso, pero no es por ella misma. Ok. Sino que ella lo hace por su papá. Ya Jair Hernández dice, happy birthday, Cordero. Saludos chuladas. Gracias. Es que yo creo que... Ning Suchan mandó dólares. Dice, el detalle es que César tiene profesionalismo. Ay, ay, ay. Jeremy Fernández mandó otro 99. Happy birthday, Jorge. Dios te bendiga, mi amor. Uy, pero mucha gente está enamorando. Claro, es que... ¿Bloquear a esa gente? Yo me veo feo, pero mi cariño me enamora. Llama la atención. Llama la atención. Bueno, señores, vamos al otro chime. Cada quien tiene su opinión. Ustedes piensan qué es lo que es. Pero al final, yo sí siento que ella no quiere quedar como payasa. Ella dirá, yo fui a la universidad de periodista, yo estudié y yo no estoy en eso. Pero repito nuevamente, triste me da un programa, HCH, un canal, perdón, donde se han hecho virales por ser naco, por ser ridículos, por ser bromas. Al igual que nosotros, porque no lo estoy criticando. Nosotros también, yo soy naco, a mí no me hace. Yo soy chinamero. ¿Qué chinamero? ¿Qué chinamero? ¿Eh? No sé. Bueno, señores, vamos al otro video. Pero, perdón, foto, que qué raro se ve esta mujer. Ahora tenemos otra Cecia, pero Cecia, ¿cómo se llama? Cecia. Sainz. Sainz. Donde aquí le ven el pelo, que parece como roquera, pero ella se ve bien rara, como que la cara no se ve tan redonda. Yo creo que esos retoquitos que se ha hecho Cecia, están ya demasiado exóticos. Es que ni se ve ella, o sea, yo no la reconozco. No, pero es que es el filtro, no ven ahí, que es el filtro, que se ve así. El filtro es. ¿Qué ve cómo me veo y va ahora con el filtro que estaba ahora yo? No, 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 pero hay labios. Ese es el filtro, el filtro. Mira, en primera los labios. Pero parece que son los labios, ¿verdad? Se hizo, parece que se perfiló esto de acá. Sí, aquí los homulos se los sobresaltó más. Sí, todo. La chuleta como es. Baby, la bichectomía. Y los ojos que hay gente que se pone unos pupilentes. Qué padre, amado, santísimo. No, pero es los ojos de ella. Ella tiene ojos verdes. Sí, ella tiene, no verde. Yo nunca las he visto. No verde, pero son claritos. Entonces hay veces, hay veces que depende de la ropa que uses, se miran los ojos diferentes. Manny Hernández 499 dice, Fran te miras más guapo así como eres, vestido de Francesca. Besito, baby, te irle un huetazo. Saludito. Justin Miranda mandó Cecia, va a conciertos mundanos y entonces. No, es que ahí no la mira la gente en público. Es que en privado ella va para el cielo y en privado ella va para el cielo y en público puede ir para el infierno porque Dios no la mira en privado. Sí, porque Ajona habla mucho de sexo y cosas así. No. Sí. Ajona es más de amor. Ricardo Ajona. No, Ricardo Ajona. No. Lo que pasa es que... No, está equivocado. Él habla más de amor. De todos los tabús se habla Ricardo Ajona. El tema es que en los tiempos de antes se hablaba de sexo, pero de un sexo más como atrapado, ¿me entiendes? Y ahora no, ahora ahí se te pone cuatro. El taxista, él canta el sexista. Yo no existe un taxista. Seduciendo a la niña. Seduciendo a la niña. Pero él habla de una historia. Sí, pero habla de una historia. Habla de una historia. Pero al final, seduciendo a una niña. No, haga que pasa que si vos le pones atención, entonces vos le llamas. Vos le llamas, vos le entiendes. ¿Y tú crees que Fran va a entender ese código? Está loco. Ni vos tampoco entiendes. Es lo que oye. Papi, si yo no entiendo, vos tampoco entiendes. ¿Tú crees? No es como ahora que nosotros decimos, papi yo te doy conto, conto. Ajá. Papi yo no comparo. ¿Cómo que dice la canción? No, no la de. Destapo la cerveza con los dientes. Ay, no. Hablante de los delincuentes. Mira. Machetazo en el año. Baby, apóyame y te lo mamo. Natalia Arquillo. Cuando escucha la canción, me acordó de Ana. Brr, brr, brr. Martillazo en el ano. Natalia Arquillo en la pineda dice. Cecia dice que no es el estilo, no es su estilo. Olvida que hace años lo hacía con su hija para amortizar a sus redes. Canta Arjona. Va a concierto, no lo sé, Ricky. Hay muchas excusas y al final, la más conocida de HCH por andar cantando, bailando y haciendo de todo, Milagro Flores y Alejandra Rubio. Y les ha servido demasiado bien, monetizan súper bien, Milagro se compra carros, se compra casa y hace de todo. Es que ella se limita por sus papás. Y es que al final el papá no la va a llevar al cielo. Por lo que dice la gente. Por quedar bien con sus papás. Pero bueno, mira, ahí tenemos Cecia y al parecer la gente pidió mucho que le hiciera un retoque en la nueva foto porque usted vieron la foto de Cecia. Se la puede poner rápido. Mire el mural que le hicieron porque realmente en el mural sí la reconozco y su color natural como una trigueñita. Así, miren, no se parece a el mural. No, no parece mural. En ese mural parece deforme. No, esa era ella antes. ¿Qué deforme? Es que es verdad. Esa era ella. Esa era su retoque, mira la nariz. Esa era su cara. Se hizo de toda esa mujer para verse europea. Pero la gente sí le hizo un retoque en mural. Porque dijeron, no, ella está más fina. Ella está más, entonces, miren lo que le hicieron al mural. Ay, ni Celia Cruz, ni a Celia Cruz. A mí me parece una falta de respeto eso. ¿Por qué de dónde está acá a Celia Cruz cuando le han manchado un mural a Celia Cruz? Porque Celia es más oscurita que ella. No sé, pero eso no lo veo bien. Déjame decir a Celia que está muerta vos. Eso no lo veo bien, eso es una falta de respeto. Siguiente sin educación. ¿Qué? No, la verdad, eso no lo veo bien. Gracias, Luis. Pero ¿por qué tú piensas que es una falta de respeto? Es una falta de respeto hacia la persona de ella. ¿Por qué puta? Porque apuesto que esos son los haters que hicieron eso. Y eso fue una andilla de noche y empezaron a invitar puta. Porque, no sé, lo veo falta de educación como yoga. Mira, yo la verdad que yo le puedo decir una cosa. Yo lo veo, sí, es verdad, como dije Fran, falta de respeto. Usted dice todo lo que dice Fran. Escuchame, déjame hablar. Todo lo que dice Fran, usted lo dice. Mira, yo lo veo falta de respeto, no por ella. No, porque como yo le dije la otra vez cuando opinamos respecto a esto. Yo dije que hay gente que sí se merece que le hagan un mural como ese. No cecia. Segundo, ¿por qué falta de respeto, si lo veo, hacia la persona que dedicó su tiempo? Opa, el autor. Que sufrió su sudor y todo en hacer ese mural. Ahí se lo veo como falta de respeto y me da mucha pesada por esa persona, por la gente que pintó eso. No por cecia. Exacto. Literalmente que no. No, pero aún, sí, entonces antes de pintar algo, puta, por el arte, no es la persona que está haciendo el arte, porque la persona que hizo eso se tomó tanto tiempo y no es cualquiera, porque me pones a pintar algo, yo no lo voy a pintar nada. Pero tengo super chat y dice, sea, dice, mandó dos, dice, ya en la cara se te ve como color de jarrón de barro. Nadie ha dicho eso, solo vos lo miras así, bebé. Jaime Hernández dice, no sea Antoropolo, es seducción a la vida, dice, seduciendo a la vida, no a una niña. Castión Arcontona, feliz cumpleaños cordero. Aparte, otra cosa que me olvidaba, otra cosa que me olvidaba, aparte, yo escuché al muchacho también que me salió un video que él dijo, yo puedo pintarlo mil millones de veces, ese mural, pero qué pasa, que la gente lo va a hacer, no es, o sea, a la gente no le importa el sacrificio que hizo la persona que lo hizo. No. Sino porque, ajá, como dijo él, yo no puedo pintar, pero no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque la gente siempre va a seguir, ¿por qué? Porque lo hacen como odio hacia Acesia, porque como yo pienso, ¿verdad? Que hay mucha gente que si se merece gran humor al, no es tan muchacha. Ajá, es que al final, es que al final creo yo que lo que pasa es que hay mucha gente que dicen que en Comayagua no quieren a Acesia, no sé qué tan cierto sea, no sé que esta niña ha hecho en Comayagua, pero siento que el problema de Cecia no creo que es como por los haters sino que como la actitud que ha tomado ya después de que salió de la academia como por ejemplo no sé que contrato tenga, no sé si estoy hablando de más o no, no ha grabado con nadie que sea de Honduras y creo que eso es como que a la gente como que le incomoda porque por ejemplo no ha hecho como Angie Flores que cuando hizo se fue a Honduras, hizo vergueo, hizo de todo entonces creo que eso es lo que no le ha gustado a la gente, no sé yo no soy team nadie yo no escucho música de Honduras pero es que mirabe, mirabe porque ella tendría que colaborar con gente de Honduras si el contrato de ella, ella gana en México ella está en México grabando en México, tengo entendido yo, entonces digo yo porque va a grabar con gente de Honduras si a ella que le importa es la gente de México porque el contrato está en México no está en Honduras yo siento yo siento yo siento que no la están soportando en su barrio donde hicieron eso, ¿sabes por qué? porque con ese jeep que andaba andaba de creída por todos lados que se quería la última Coca-Cola del cielo esa es la cura de realidad y me imagino que se le subió la famita se le subió que tenía plata que creyó que todo el tiempo entonces ya era una persona diferente y miraba a los demás como así te veo de acá entonces no le gustó a la gente y dijo salimos, borremos esto ¿sabes cuando yo veo que a ella se le fue todo para abajo? desde que la gente se enteró que ella le estaban pagando un dinero al gobierno que sentía que no se merecía ¿por qué? porque claro imagínate que le paguen a alguien que solo porque ganó algo ahí en México y la tengan como en un altar y hay gente que sí se merece que le den su billetillo no le dan ni mierda a nada usted es uno no, gracias a Dios yo vengo a hacer esa no, pero la chulada ha salido en las páginas allá de Honduras le han hecho reportada a la chulada pero no vuelve a salir tengo que hacer algo ahí para que me vuelvan a sacar porque ahora estoy a pagar tiene que hacerse la B tiene que mandar a hacerse la B diputada diputada la chulada casilla número 33 37 partido nacional 37 casilla 37 oiga chulada chulada le quiere hacer un daño Jorge es que Jorge Jorge ya veo que Jorge es que no no soporta que yo le haya dicho que parece que tuviera 50 si lo está soportando a mí no veas mira quiero decir algo rapidito acerca de esto yo no pienso mira hay una cosa que dijo chulada que sí pero la mayoría que dijeron no pienso que sea por porque no grabó con alguien no pienso que porque le tienen envidia yo pienso por las acciones que ella ha hecho representando lo que es Honduras ahí la vimos tomando en el mismo consulado consulado hondureño aunque ella no sea aunque ella viva en Honduras la gente que votó por ella fue los hondureños que la apoyaron ya está en México ahora pero está bien pero la gente que la apoyó a ella fue los hondureños algunos mexicanos pero la mayoría hondureños y centroamericanos entonces yo creo que cuando tú haces un mural porque el pintor aquí es también culpable y tiene que entender que cuando tú haces un dibujo en un mural y principalmente una persona es algo simbólico es algo de que seguir de qué querer imagínate tú pasar cada día en esa calle y ver a esta mujer que la han visto tomando esta mujer que recibe dinero supuestamente del gobierno la gente no aguantó como embajadora talento de Honduras oficialmente los comentarios dice que es la gente que están enojados porque ella es team Siomel y que Siomel no ha hecho nada productivo por Honduras que por eso están enojados con ella bueno ahí sí ya no sé bueno yo tampoco ok por acá tenemos 50 estrellitas de Ara dice Ceci dice feliz cumpleaños pelotita de grasa dice compré estrella solo para saludarte bebé gracias mira que compré estrella solo para saludarte por acá ya le metieron un gol a a Honduras Inter de Miami y a Jorge 2 dice como es eso ustedes ok por acá tenemos Alejandra Aguilar dice feliz cumpleaños feliz cumpleaños dice lo modela lo modelancha así dice acá ajá lo modelancha ay chula pero eso es español lo modelancha dice que Dios a mi gente me hace que la gente me quiere hacer un daño eso es español que Dios te conceda dice las peticiones de tu corazón gracias las peticiones del corazón de Jorge es que el programa crezca más y pues gracias a ustedes ustedes tienen que ayudarlos ahí eso es lo que yo siento que eso es lo que Jorge porque es lo que él siempre ha dicho que es lo que quiere que el programa crezca hoy felicitamos a Orefer feliz cumpleaños ponen hasta ahí una cosa abajo en el mira a dónde aquí ven letras ahí veo gracias ay un aplauso para el productor un aplauso un aplauso para Luis y un saludo para Aranza un saludo para Aranza también es mi amigo y tengo que ver que reconocer lo que él hace eso para que la pongan también pero vos sabes que es Aranza que se la ponga no entendí en su cumpleaños que se la pusiera yo dije no 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 sabes quién es Aranza quién es la que te pude a la panza casi le tocas casi le tocas le tocas el huevo le agarró la panda le agarró la panda dije yo ponme ahí le agarró la panda Tinkerbell ¿qué está pasando con Tinkerbell? ponga a Tinkerbell no se le ve la oreja y vos sabes que se parece a Tinkerbell ¿sabes por qué? porque Tinkerbell es una hada creativa es una hada que construye y construyo con la oreja y también y Tinkerbell imagino que ella tiene poderes versión pollo chusco ella tiene poderes no ella lo que hace es que reconectas cosas que no funcionan como esa marucha y las convierte como en una cosa porque yo tengo poderes en parar cosas también ¿qué poder tienes tú? de parar cosas y sin tocarlas ¿y por qué volteas a ver a Jorge? y un moño tú no viste el mismo moño si le hubiera faltado la oreja tiene la misma oreja de Tinkerbell si todo tiene la misma oreja ok por acá dicen oh 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 happy birthday to you happy birthday to you happy birthday close to you happy birthday to you esas cosas están en congelando cuidado no es mi hermano ay mi hermano ay cuidado se está en congelando cuidado se está dando vueltas para un lado se está cayendo me quiero uno yo quiero uno dale uno uno dos espérame tres no es posible ven mi amor ven otro más no es posible es que no se puede viste que no se puede no lo tiene la cara porque me va a dar no no viste que no se puede está dorado ay chulada y todo me quedó adentro del vaso todo me quedó adentro del vaso no joder soplalo que sople la vela que sople la vela que lo sople la vela soplame la vela soplame la vela apurate que le está cayendo eso dale soplame la vela soplame la vela papi soplame la vela mami soplame la vela soplamela soplamela ya que se me está desvirtiendo ay que lindo gracias por el detalle es que ando hecha paz dale una palabra soplame la vela a tu marido soplame la vela bueno soplame la vela una palabra de la mujer una palabra de la esposa bueno este cordero el día de hoy ni se acordaba que era su cumpleaños mucho menos yo la verdad pero como nosotros somos bien relajados no pensamos nada eso se está derritiendo eso si yo te dije ok este bello muchas felicidades en tu cumpleaños espero que lo disfrutes y que Dios te siga bendiciendo con más años de vida esperamos que le soplen la vela ya necesito uno de veintipico que le soplen la vela que le soplen la vela papi que le soplen la vela mami Ana va a soplar la vela oíme oíme estás practicando oíme se quedó sin aire en los pulmones verdad con eso que sopló ya quedó sin aire adivíname vamos a abrir la puerta un poquito adivina cuál fue mi deseo adivina cuál fue mi deseo un hijo un hijo que Ana me sople la vela hoy va a ir frente toca trabajo eso fue regalo ok tengo tengo la reina de YouTube mandó dos dólares y dice ¿por qué la cabeza de Marucha se molestó conmigo? ¿quién es ella? yo no me he molestado con nadie la reina de YouTube yo no me he molestado con nadie bebé que yo dije no sé que tú eres bien peleón ok Cintia se la llamando Fran te quiero mucho te voy a hablar vos eres peleoncito puta se me traba un gargajo Fran te quiero mucho aunque a veces metes las patas pero veo tu hambre y tu superación y eso me hace olvidar de tu metida de pata besos happy birthday cordero gracias Cintia y yo no me he molestado con nadie yo nunca me he peleado con nadie por acá tenemos a David Antunes dice puta entonces Jan tiene la cara de de tinaja le dieron color de barro cómo así ese es un daño que me quieran hacer ese es el pelo parado el problema que la gente dice se indignó el por qué dice le dieron cargo exagerado a alguien no profesional el hábito y quién se se prepara bien dice para eso pues no los voltean ni a ver dice esa es la situación del país es que es verdad lo que dice ella esa panda va a disfrutar hoy dice por acá esa vela se va a soplar hoy bueno ya comenzamos después de la mañana no me puedo quejar le dieron el mañanero le dieron el mañanero corazón de mira feliz corazón de mira feliz no vine sin energía ni enfermo se deja de coger este me sacaron el alma ¿me entiendes? pensaba que te sacaron la ñeca yo dije pues me hicieron como mientras Jorge y Ana estaban ahí gozando andaban en el cielo nosotros estábamos acá durmiendo pensando que íbamos a hablar no yo no pero mira en mis 37 años le quiero yo sé que yo al final soy un extranjero y le quiero dar las gracias al público centroamericano y principalmente hondureño donde viene mi esposa por el amor que me dieron por aceptarme ha sido un camino difícil porque desde que yo fui novio de Ana siempre hubo crítica que por qué Ana se metió con dominicanos que no hondureñas tenía 26 años tenía yo cuando me junté 26 iba para 27 entonces nada al final me he ganado mucho de su amor mucho de su odio yo sé que soy una persona un poco difícil de tratar ¿me entiendes? pero no soy una mala persona y si usted lo piensa bueno trataré de enseñarle pero bueno lo más importante como dice la chulada es el lenguetazo para mí es mi pasión y de verdad que le he dado gracias por el apoyo que nos ha dado a todos no solamente a mí ni a Ana sino también a los panelistas y los panelistas como dice la chulada yo sé que han hecho mucho sacrificio por el lenguetazo y yo le agradezco a todos lo que han pasado aquí aunque ya no estén los panelistas los productores todos son muy importantes pero lo que le puedo decir es que gracias gracias por el amor y gracias por el odio también porque yo no soy como Celsia yo soy de los hay que coger el amor y el odio exacto igual por dos Betty 499 dice dele con todo chulada Bella como siempre feliz cumpleaños al jefe de jefes y un lenguetazo 5 Verónica mandó felicidades papi Cordero bendiciones Ana son una duda sea como sea porque cuando te pones para Bella te miras más Bella ay me veo más Bella ok por acá tenemos a Ana por acá tenemos a Ana Sandoval dice a los 40 se retira Jorge Cordero dice te cambiaste dice el hobby dice feliz cumpleaños muchas gracias Bella el judio esto me lo regaló Gisela mandó 91 estrellas muchas gracias bueno yo lo que voy a decir Jorge es feliz cumpleaños gracias te deseo que cumples muchos años más ¿cuántos más? ¿cuántos tenés? como 50 37 como unos 3 años más ¿verdad? y pues nada pues también te deseo muchos años más gracias y que todos tus deseos que yo sé que uno de esos como yo lo dije anteriormente que tú lo has dicho es que el lenguetazo crezca que nosotros crezcamos ¿verdad? y pues nada agradecerte verdad por la oportunidad por la primera segunda oportunidad que me has dado a mí ¿verdad? y tú a nosotros también porque tú has desarrollado mucho y ha sido un elemento muy clave de los viernes que le voy a decir algo los viernes están subiendo bastante me he sorprendido y le quiero dar gracias a ustedes tres que están aquí porque son parte del viernes y chulada nunca te sientas de menos pero una muchacha con tanto potencial y lo he demostrado todos tenemos dificultad yo soy una de las personas que te puedo decir que he tenido más dificultad en todo en hablar en de cosas pero se ha visto tu proceso y de verdad que tu superación la gente lo ha visto ¿me entiendes? eso de leer poco a poco aprende poco a poco voy a ir aprendiendo y no igualmente te agradezco mucho por la oportunidad y pues nada y que te deseo muchísimo eso y te lo digo de corazón Janet Janet mandó 4.99 y dice yo pensé que con un pedo lo iba a pagar y perdí pero yo te quiero desear feliz cumpleaños y espero que lleguen los 40 para que te derretires ey que gracias por el amor no y también Frank también que sabemos que siempre a veces nos damos bien duro también te quiero dar gracias por el aporte que tú has dado el encuestazo ¿me entiendes? ya esperamos esta nueva faceta que es tu cumpleaños no es el mío ah bueno recordá que yo soy que tengo que darte palabras pero tú eres como muy esperá que te encajas pero es que te voy a marcar esperá que te diga que él es el feliz cumpleaños feliz cumpleaños cordero gracias por la oportunidad que me diste gracias por cada uno de los consejos los he agarrado con buenos sentimientos y pues nada que sigas cumpliendo muchos años más que el lengüetazo crezca y pues la verdad mira aunque la gente no sé si va a estar de acuerdo pero si te retiras a los 40 creo que como que de productor no lo vamos a aguantar si no lo aguantamos de panelista peor de productor entonces mejor quédate aquí que la gente de aquí te quiere y pues nada feliz cumpleaños Luisito va a llegar va a seguir siempre ser el productor ejecutivo o sea Luisito siempre se va a quedar para que la gente no piense más el de las ideas porque lo veo sudando el amigo y no no es así mira como te digo también Jan tú fuiste una de las gente que entraste y todo el mundo te amó de primera vista yo no la primera vez que tú hiciste la entrevista yo dije aún pero la segunda yo dije wow yo creo que Jan tiene potencia y yo siento que tú le has enseñado a la gente has tenido tu bajo porque yo sé que hay problemas personales pero creo que te siento full enfocado en 2024 y te veo de que va a romper me entiendes que le va a dar con todo y bueno esperamos de que este año nos vaya bien a todos porque esto no se trata de nosotros se trata de como equipo crecer este 2024 venimos con todo y esperamos que en el fin de año haya una categoría que el día favorito de la gente una categoría me gusta una categoría del día favorito de lunes a viernes vamos a ver que grupo es el que gana y el grupo que gane pues también dinero que ganemos un bono ahí mira pues podemos hacer podemos hacer un ejemplo 800 o 700 si hay dinero podemos dar más pero por ahora estamos en enero economía 700 800 al panelista del año y lo demás al día favorito al día favorito buena idea porque así ganan varios el día favorito a la gente le gusta los cuatro fantásticos el día es acudado los cuatro fantásticos y hemos avanzado bastante el grupo le gusta bastante la verdad como dijo Jorge hemos crecido bastante este grupo ha crecido y al principio hablábamos todos arriba del otro la chulada creo que ahorita ya ahorita nos hemos complementado bien y creo que estamos espacio que el otro y cuando nos interrumpimos perdón y paramos y seguimos con la idea y vamos para ahí creo que vamos siento que es que siento que ahora como que ya ya encajamos más nos conocemos más sí claro ok por acá tenemos apóyennos por favor uy apóyennos para que nos vayamos los cuatro al porch al porch bueno yo no sé quién yo no sé oba ok por acá tenemos a amor o cómo cómo va a ser la situación quién o vas a poner a arrancar yo cajón no vamos a hacer honrías vamos a tener uno cada uno a ti lo que te gustan los morenos no te hagan cuando tú veas el polvo cuando yo miro un moreno a mi gente me derrita la panocha se me pone la panocha hervida como las perras en celos me hace así me brota me hace como agua como suerte aunque los chapines no minimiza dice porque confunden el ser dice humilde con otras cosas dice es verdad la gente de guatemala los apoyos bastante bastante de belice de belice también ay saluda a la gente de belice no la gente dice ah yo pensé la gente dice ah vamos tenemos tiempo yo escuché que Ana dijo hay que saludar a la gente de belice hay uno moreno así buen mozo muy culoso voy a leer las últimas freitas para que sea una ronda de la gente dice ok corexa dice Jorge y Ana anoche ok dice perdón Jorge y Ana dice anoche mi esposo soñó que Ana estaba embarazada que emoción dice ya queremos conocer una corderita o un corderito ay yo creo que estoy viejo para eso ya ya yo creo que el niño nazca va a pensar que es el abuelo dice Ana por acá Sandoval mandó otras 53 dice a todo a todo me grita cordere y todas dice me culpan cordere 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 bendiciones cordere Dios te dé saludía y mucha y mucha paz espiritual gracias te voy a contar algo para que la chulada te siga leyendo la gente me puso a que me pasara un huevo por todo el cuerpo y a mi me salió la sed de cordero que vos es el que me anda haciendo brujería vos tenés culpa de todo lo que me vaya pasando ¿cómo es eso? me pasé un huevo ¿no querés que te pase un huevo así por todo el cuerpo y le echamos en agua para ver que te sale? dile a Ana 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 no es brujería no es una brujería ahorita te pasamos el huevo es una limpia lo vas a hacer en círculo Ana vamos a ver quién es quién es que me tiene a mi jodido manda traeme un huevo de la cocina así te vas traeme un huevo y un pato con agua la gente dice la gente dice dele porque después nos fuimos un huevo y agua hey ticano 499 sorry feliz cumpleaños que Dios te bendiga y te dé muchos años de vida y ya estuvo ya y nos vamos una ronda 499 dice feliz cumpleaños que Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida sobre todo tu salud que sigan los éxitos dice chula hay una pregunta ¿por qué tiene su perfil con un bikini? ve lo que me sale tú la vi vos has visto que dice my friend espérate vos has escuchado yo no entiendo escuchame vos has escuchado usted no puede estar haciendo esas conversaciones ok vos has escuchado que dice algo dice esta palabra no te metas cuando no te importa ella pero que bien gracioso mire déjame es mi cirugía tengo que o sea antes no podía subir la foto de un bikini dame si yo debí para la chula es que es mi cirugía y a Jorge tengo que aquí está el huevo aquí está el huevo pero ¿quién va a leer el huevo? ¿quién de ustedes puede? pero en círculo ¿o se lee? eso se lee sí con agua al traerlo ay pero eso no se va a poder leer pero en el traerlo se va a leer pero la gente nos va a ayudar no yo lo voy a hacer yo voy a ver no pero pasate en el círculo no 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 uy pero está frío en círculo pasate en el círculo pero por todo el cuerpo que bajo abuelo no 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 mira mira comenzaba aquí en círculo círculo siempre el círculo después de la cabeza pasatelo por la cabeza o sea hay que ponérselo en todos los círculos dale pasatelo a ver que te sale porque a mí me salió una sed de cordero y me dan de brujería voy en círculo en círculo hasta arriba entre la coronilla vamos a ver quién lee el huevo este huevo lo vamos a leer nosotros y el huevo de otro lo va a leer en la noche pero yo tengo entendido yo tengo entendido que primero se hace la cruz en el huevo no 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 hagas cruz porque esto lo vamos a hacer en modo rebanes no modo de verdad si enseñale que la gente piensa que es mentira vamos a ver está poniendo gozarnos en los sábos enfócaselo miren ve miren ve miren ve ahí ve enfócaselo como unos mojoncitos y varios verdad y varios y varios se estaba poniendo como negro si él fuera seguido se fuera puesto negro mirenlo ve ahí ve ¿Qué significa eso? Ay, qué feo. Qué feo eso así. Dicen que esos son los caracoles que te tiraron. Y todavía existían esos caracoles. Mira, por supuesto, que si lo hace correctamente, ese coso se pone en el... Por eso yo les dije, hágalo en su forma de... ¿Qué es eso del huevo, ustedes? ¿Qué significa? Mire, sale el huevo ahí con un montón de cositas. Está feo. Como que le entraron sucios, ¿verdad? Como que está sucio. ¿Pero los huevos son así? ¡No! ¿Un huevo no es así? Es la grasa del huevo. No, de la grasa. Son pedazos como de sucio. Déjeme hablar a mí, espéreme. Tienes que hacerte una limpieza correctamente porque ese huevo... Lo hicimos en son de broma, pero no lo hicimos en verdadero. Y la verdad que ese huevo, papito... ¿Trae otro huevo? ¿Trae otro huevo? Vamos a ver, ¿trae otro huevo? Anda, otro huevo, Ana. ¿Trae otro huevo? Vamos a verlo. Ahí sale un sucio, ¿ve? Con... No, varios, no solo uno. La gente dice, ese huevo está mal porque la gente sabe que la... Y eso no es malo, Jorge. Eso no es malo. ¡Brujería! Yo no hago esto. ¡Ana, huevo, Ana! ¿Qué te iba a decir? Vamos a hacer la prueba, si yo pasármelo, a ver si lo huevo... Ajá, no te lo pasé. Ajá, no te lo pasé. Y si no sale, vamos a donde el brujo chagro. ¡Ay, no! Ni sé dónde es que el brujo chagro. Pero bueno... ¡La sangre de... Ana! Bueno, vamos a ver lo... La gente dice, a ver, mira tanto. Pero está... Ese huevo está cocido, hacete una limpia, mi cordero hermoso. Sí sale cosas negras. Alejate, dice. Y se fue al fondo, dice, también que se puso abajo. Ana no cocina seis meses. Usualmente flota el... ¡Ay, es verdad! Y usualmente dice que tiene significado esa flota o se queda abajo. Dice la gente que es porque Ana no cocina entonces con los pollitos que ya están naciendo. Puede hacer también. Ahí está, pero en otro vaso diferente. Pero en otro vaso con agua. En otro vaso con agua. Clarito. Vamos yendo, vamos yendo. La gente dice. Happy birthday, pelota, que cumplas muchos años más. Gracias. Un día te odiamos, otro día te amemos. Igual así te queremos siempre ver en el lengüetazo. Saludos a la millonaria de la chulada, Saludos a Frank, que te amo. Ella. Ay, no sé cómo aguantas tanto hate de tu propio team de lengüetazo, pero te amamos a Pito. Y Jan, ay, no, cada día más feo. No es hate, bebé, pero desde que te hiciste la MSULO de Julie, más feo. Más feo. Dame la foto para ver si estás guapa porque me tiene que criticar. Bueno, voté eso, voté eso. Pero en el baño. Pucho, no, yo te voy a soplar. Luisito, pero en el baño. Pero en el baño, en el baño. Bueno, pero la gente... Pero enseñame la foto, deja bella vos para yo saber si está bella. No, no, no. No, es para bloquearla, es para bloquearla. No, yo no bloqueo a la gente. Ahí va. No, más te vale, voy a dejar. Yo no bloqueo a la gente. Mira, esos picos altos significan envidia y nublado. Y luego nublado. Y es verdad, ese coso tenía picos para arriba. Yo creo mucho en eso y eso que no lo hiciste. Y si esto lo hubiera dejado más en tu cuerpo, eso se cose y se sale negro. Es que primero tenés que hacer de cruz, de cruz, de cruz, de arriba para acá. No lo toques mucho. Abrirlo de un solo, abrirlos de un solo. No, a esta distancia, pero es que no lo voy a poder quebrar con una mano. No, no, primero que lo ponga y después que lo haga así. Bueno, vamos a ver. Al lado de uno. Vaya limpito. Limpito. Vamos a ver. Ya limpito. Limpio. Empócamelo ahí. ¿Viste? Limpio. ¿Viste? Está limpio. Está limpio. Está limpio. No tiene nada. Es que huevo no. Empócamelo ahí, Limpio. Está limpio. Está limpio. Dale la vuelta, dale la vuelta. Dale, está limpito. Está limpito, esto no tiene nada. Qué raro. ¿Qué? Espérate, espérate. Esas cosas siempre. Espérate, espérate, espérate. Ok, mira, 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 mira. Está raro. Lo hicimos en son de broma. Espérate, espérate, espérate. Lo hicimos en son de broma, ¿verdad? Sí. Si lo hubieras hecho en forma de cruz, como es correctamente, primero en forma de cruz te lo pasas por aquí, luego por acá. Sí. Y luego por todo el cuerpo. Hasta todo esto aquí. Mira si te duele aquí, 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 aquí. Y está más. Y si miras el huevo. Papito, esos caracoles. Está plano. Sí, mira, este huevo. No tiene ni surba, nada. Está plano. Nada, Jorge. Normal. Normal. Sí. No, 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 no. Huevo, 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 huevo. Acá está el sucio, ¿ves? Ah, no, no. Ahí, ¿ves? Ay, sucio. ¡Ey, ey! ¡Ey! No, pero no es comparado con el otro. No, 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 ya, no. Tiene un poquitito. Para limpiarme, que ya me llené de huevo yo. Bueno, es que te has dicho, a verga. Bueno, señores, esto es mi cumpleaños, pero parece jalo. ¿Puedo tocar los videos? Parece jalo. Bueno, señores, vamos a ver hoy el último para ver, pero sí tiene un poquito. Mira, vamos a ver. Es que ya hay. Feliz cumpleaños, que papá Dios te bendiga. Gracias. Y pues la gente dice que ya dejen el relajo, que así como están, están bien. Cuídense, que Dios los bendiga. Gracias, bebé. Mi marido no me quede echar un palito, es culpa tuya. Esa chulada calenturienta. Mi mujer ya merece yo de una vez. No, pero yo quiero decir algo del primer superchat, del primer lo que la gente dice. Ajá. Esa paja que ustedes se tienen todavía en el del 2023 de que solo porque yo me llevo con Yuli, yo le hago cosas malas a Frank, eso es paja porque si yo le tomara importancia a Yuli, yo no hubiera ni ido al cumpleaños de Frank. Pero es que no estamos en ese tema. ¿Qué te pasa? Quiero aclarar eso. ¿Qué le dolió chulada? No, porque es que después la gente se hace idea y ya había leído después de eso. Oh, ¿están poniendo ahí? Ah, ok. Entonces, por eso quiero aclararlo. No, sino que porque la gente se mete unos pedos bien raros y Frank sabe que eso no ha interferido en nada, que yo me lleve con Yuli. Bueno, ustedes compartieron hasta macho, creo yo, no. No, no me he compartido macho, todavía no he representado a ninguno. Ah, el moreno yo lo dejé. Se lo dejé. Se lo dejé el camino libre, pero no sé si Frank se rechó. ¿Por qué Frank dice que no aguanta calibre grande? Ella es petite. La cara. Ella es petite. ¿Ah? Ella es petite. Es que dice Frank es la cara. Bueno. Señores, vamos entonces, lo queremos mucho, gracias por todo. Voy a mandar un saludito. Dele, dele, dele. Voy a mandar un saludito, ¿verdad? Al esposo de Katy Jiménez, se llama Marcos Morales, dice que es fan de Lenguetazo. Ay. Hay un saludito para usted. Saludito. ¿Cómo te crejiste? Hay cumpleaños. Cumpleaños de la muchacha. Vamos a cumpleaños entonces. Yana, Yana, ¿verdad? Yana. Y yo también quiero mandar un saludo para Patricia Aguilera, que ella me pidió que se lo mandara. Y pues nada, bebé, saludos. Y gracias a toda la gente que me está apoyando siempre, de verdad que... Wow. Me quedo conmigo. Sea como sean, están hablando de mí y esa es la... Esa es la que hay. Ajá. Bueno, vamos a cumpleaños, señores. ¿Tienen los nombres? Sí, solo Yana. Uno, dos, tres. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños. Yeah, Ana. Y Corde. Cumpleaños, feliz. Gracias. Gracias, bye. Los queremos mucho. Vamos a ir a celebrar. Gracias por acompañarnos y esto fue... ¡El lenguetazo! ¡Lenguetazo! Como lengüetas Fuga